¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. En este video estoy mostrando algunos trofeos, los que logré conseguir. Ahorita no me siento muy bien. Debido a que me llevé una tremenda desvelada la última noche, yo creí que no iba a poder conseguir a Albertosaurus. Debido a que, pues, no avanzaba mucho que digamos al pasar de los días y no estaba muy al pendiente del torneo. Yo decía, ay creo que no lo voy a conseguir, estaba resignada al respecto. Pero a la última noche se me ocurrió desvelarme. El día sábado estaba enferma. Sentía que me iba a morir. Pero no, sigo viva, soy simplemente mi drama. Actualmente ya estoy bien. Estoy un poquito delirante, pero eso es nada más por el sueño. Así que todo normal. Estoy bien, estoy bien. Con ganas de gobernar al mundo. Bueno, como dije, estoy delirante. Y esta fue mi última batalla de la madrugada. Y faltaban como unas tres horas para que terminara el torneo. Y estos eran los puntajes del número uno. Ahora vamos a mostrar hasta... El requisito mínimo era más o menos de... 1,189. Aproximadamente quizá 1,200. Chance 1,200 quizá iba a ser después del mínimo. En estas tres horas pudo haber dado un paso un tanto radical en el requisito. Todo podría pasar. O quizá se mantuvo estable y me estoy equivocando. El chiste es que el torneo no estuvo muy complicado. Y tuve suerte al respecto. Y bueno, voy a tardar en tener a Albertosaurus en nivel 40 y a Deinonychus para tener a Scorpius Rex. Es que las incubadoras están ocupadas y no voy a ocuparlas gratis. Y esperar mucho tiempo. Y por lo tanto pasamos a la cuenta con... Drunkos. Para mostrarles a Albertosaurus. Lo cual al inicio cuando lo conocí me parecía más que nada como un T-Rex. Solamente que más oscurito. Y conforme pasan los niveles ya se está viendo más verdoso. Y cada vez más llamativo. En términos de fuerza, pues podría decirles si vale la pena o no. Pero con el simple hecho de que tiene híbrido, pues eso da mucho igual. Y del T-Rex pasó a ser un Carnotaur. Un gran cambio. En términos de diseño, me hubiera gustado más que conservar en los primeros niveles, pero... Dudo mucho que eso sea posible, al menos de que brille. Así que me conformo con esto. El Scorpius Rex. El motivo por lo que vale la pena este dinosaurio. Listo. Tengo a tres Carnotaurus. Digo. Tengo a tres Albertosaurus. Tengo a tres Albertosaurus. Pero antes, aprovecho para enviar enormes saludos a IndorexOficial66, a Ariel Candia y a DinoCraft. Muchas gracias por participar. Ahora sí, a comenzar con la batalla. El Scorpius Rex. ¿Por cierto, qué es el diseño de este Carnotaurus? ¿Por qué empiezo con eso? jajaja alberto saurus jajaja ay no si me paso de lanza jajaja esta ya recibe un golpe a ver si así se mueve lo que tenga en la cabeza jajaja detalles de la vida estoy reservando y ahora ya me da miedo decir el nombre del dinosaurio no me voy a equivocar por tercera vez aunque bueno los errores me vuelven más fuerte aunque no estoy sintiendo más músculos bueno vamos a matar chon 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 muere ay no no si me da miedo equivocarme de nuevo pero se podría decir de que son primos uy por poco me muero creí que me iba a atacar con todo lo que tuviese pero yo si te aguantaré espero no haberme confiado de más ay creo que voy a cometer algo arriesgado oh que genial si se defendió con todo oh si hubiera reservado estaría en problemas porque hubiera tenido como siete puntos y me hubiera destruido ay lo bueno que no fue así lo voy a destruir yo a él jajajajajaja momento de tu destrucción perfecto victoria y muy bien no hace falta de decirlo quizá un ataque y vida no sea la gran cosa pero lo importante es que tiene híbrido y no cualquier híbrido al escorpio rex así que caso cerrado vale la pena me alegra haberlo conseguido aunque voy a tardar muy bien hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado hasta la próxima y ahora sí a dormir gracias por ver si te gustó dale like y suscríbete